Se tuvo algunas clausuras en algún momento cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, que había una determinación muy estricta de que ciertas personas solamente podían estar en los hoteles y tuvimos algunas clausuras en Los Mochis, aquí en Culiacán, en el propio Mazatlán. Ahora, ahorita bajo esta semáforización que tenemos, bajo el semáforo epimedológico que se cuenta, bueno, ahorita estamos nosotros reforzando las medidas sanitarias nada más.